Duelo por equipos en Slums La Fal en mano Con Este super camuflaje de diamante Creo que no había traído ningún gameplay con esta arma de diamante Y siempre hay una primera vez Pandilla, esta vez estamos jugando como les digo Duelo por equipos, vamos a ver que tal nos va Damos rápidamente una Semtex Si va a tardar un segundo, por qué, no sé Matamos a primero Lo mataron a ese, creo que sí No, creo que no lo mataron Vamos a cubrir esta zona de por aquí Casa Azul, no viene nadie en Cementerio Aquí está ¿Alguien más por ahí? No, nadie Recargo fácilmente Y antes de acercarme, vamos a acercarnos cuidadosamente Porque estos wey son bien camperos Ahí en el fondo, aquí hay otro Hay que aventar un Trophy por ahí Uy, no puedo moverme Porque vean, están muy camperos esos weyes Y pues si quieren campear Vamos a campearle Yo también voy a campear Yo también sé campear Uy, lanzagranadas ¿Yo qué traigo? Traigo Traigo linea dura Si no me equivoco Como ven, traigo rachas un poquito altas Pandia no sé cómo las vean Orbital Perros Enjambre Para duelo por aquí Pues creo que está un poquito alto Hay que espantarlos Rápido Métense, métense, métense Ya estamos en el respawn Hay un wey campeando aquí Hay otro wey campeando aquí adentro Vamos ¿Dónde están, niños? Aquí hay uno por aquí ¡Ah! ¡Vámonos! Estoy rojo Estoy rojo Y no es porque me dé pena Tengo una Orbital ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy no sé qué! Aquí me reparé ¡Ah! No puede ser Si ni siquiera estaba roja Ni siquiera estaba a punto de explotar Ni siquiera la ve Más bien para decir ¡Uh! Claymore Pero este juego es muy troll Trollea a la gente Que sabe que quiere tratar De sacar un buen gameplay Y sí Como en mi caso Pues yo Aquí hay uno Ahí está campeando en el suelo Hay que tratar de sacar otro Y no, no se puede Porque andan usando Kikos Y yo ando con línea dura Para tratar de sacar mis rachas Allá va Agárrame eso Aquí viene uno Hay que tirar no sé qué Ven, ven para acá Ven para acá ¿Quién me tiró? Oh, tengo tres rayas aparte Bueno Esto pintaba Para hacer un Un excelente gameplay Un buen rave Aquí en duelo por equipos Pero no El destino No lo quiso así El destino Quiso que me explotara Ese carro Y este gameplay Se jodiera por completo Ya se acaba de salir Un enemigo Aquí vienen dos Vamos a recargar Estos weys no son de peligro Así que hay que irnos tranquilos Ese wey no me vio Este mucho menos Porque trae sus Kikos Uy Hay que aventar una Ah, no, no, no No lo vi No lo vi 18-4 Por donde están Aquí está uno Granada No hay nadie por ahí Nadie por acá Ekeko es otra vez No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Y se terminó la partida 23-5 Pandilla en duelo Por equipos ¿Cómo la ven? Un buen juego Un mal juego Yo creo que hubiese sido Un excelente juego Pero pues me tuvo que trolear La camioneta esa Última bajita Última doble baja Ahí en la killcam Espero que eso les agradece Si lo fue pandilla Pues ya saben que pueden dejar un like Se les agradece mucho No olviden pasarse por mi página En Facebook Y en Twitter Dejar algún comentario Cualquier cosa que ustedes gusten Cuídense mucho Los veo el día de mañana Adiós Adiós